hola hola chicas bienvenidas una vez más a este su canal yo soy jennifer gambúa por si no me conoces muchísimo gusto el día de hoy les traigo unas cuantas compritas que estuve haciendo obviamente ya saben con mi querida amiga menari arismendi de la ciudad de méxico la pueden buscar como menari shop o menari arismendi les voy a estar dejando en la cajita de descripción el link a su nuevo canal a lo mejor muchas de ustedes saben que tuvo pues tuvo una penosa situación y pues bueno no voy a abarcar mucho sobre ese tema pero pues si quieren apoyarla les voy a estar dejando el link de su nuevo canal y bueno voy a enseñarles una de las cosas que estuve comprando con ella hace un par de semanas que no lo había sacado en un vídeo pero de verdad me lo han chuleado mis clientas es este hermoso libro está pues yo creo que me debí comprar uno más grande porque la verdad no me dieron mis geles y obviamente cuando uno le enseña a su clienta todo lo que tienes disponible a ellas les encanta o sea he vendido algunos geles y saqué algunos lotes de geles así que este y pasó el avión y bueno a ella les encantó esto poder ver los colores así en un librito en vez de estar sacando yo tenía todos mis geles así regados en diferentes tipos de muestrarios y pues era una lata estar así como sacando uno con el otro entonces esto es mucho más práctico simplemente empiezan como que a escoger y acercar su mano entonces se los súper súper recomiendo estas compras las estuve adquiriendo en la tienda de Calancy quiero recalcar que he hecho varios vídeos sobre productos de la tienda de Calancy y quiero sí recalcar que todo lo que yo he comprado ha sido con mi dinero la tienda no me manda nada no me obsequia nada como para que yo lo pueda hacer en reseña así que sí quiero que quede muy en claro que todo lo que yo saco aquí es porque yo lo compro si acaso hay cosas que mi amiga me manda como obsequios pero generalmente todo lo que enseño pues yo lo compro con mi dinero ya me estuve mandando con mi cara a mi grande para las chicas que se inscribieron al taller de poligel y pues me estuve mandando los paquetes de las chicas les vi estar anexando una foto de los dos paquetes que entregué aquí en la ciudad de Mérida y pues aproveché de pedir algunas cosas así que me les traje a obviamente de la marca de la marca de Calancy le pedí esta gama, la gama es la letra A si no me equivoco es de las gamas anteriores trae el blanco y el negro que les voy a estar enseñando trae un rosa, trae un rojo, trae otro puja, uno corporal, otro rosado, un amarillo este es como lo que estaba haciendo, un azul ay que hermoso, y este es bonito creo que tengo uno así con los térmicos pero bueno en otro video les voy a estar enseñando como se ven estos colores ya utilizados en un tip o en las uñas estoy pidiendo este cortatip que me moría de ganas por probar ok, esto es para que cuando cortes no este no se caiga creo que esto va así ok, y esta rosquita se le pone así bueno, seguiré batallando después creo que este pincel en luz de luna es el de Shiaoya el Love Liner quiero que vean que tan delgadito es está hermoso me encantó y me encantó esto es muy muy bonito les debo los precios porque no me los mando a nadie ahora sí ahora sí, estuve pidiendo estos de Palancy ay, que se fuera bueno, yo los vi súper súper delgados así que vean qué lindura están hermosos preciosos, me encantan me encantan, me encantan, me encantan así que pues ya los estaré probando en algún video para que vean la calidad y pues cómo se manejan con los geles y con los pinceles vean, yo siempre estoy buscando así como que pinceles agregados y pues estos me parecieron muy 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 buenas igual de la marca de Calancy miren me he vuelto una adicta a las plantas así que me van a encantar estos stickers son muy primaverales muy de verano también así que pues espero poder utilizarlos pronto no son tattoos son stickers una pincita me llevé una pequeña decepción porque pedí dos poligeles que ya saben que he estado utilizándolos mucho y haciendo reseñas y bueno pues pedí estos que cambien con la temperatura que estaré haciendo una reseña pero son minis o sea son de 15 mililitros a diferencia pues de este si es de 60 pues es muy 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 pequeñito si pensé que era un poquito más grande pero pues bueno vamos a ver qué tal funciona y pues bueno les estaré enseñando en un video reseña estuve pidiéndole este top que una chica en el facebook en un grupo la verdad no recuerdo cuál estaba preguntando si se confundieron con el top coat que deja la capa de mi visión los de Calan si porque pues simplemente no brillaba así que quiero hacer igual una reseña de este para ver cómo funciona y qué diferencia tiene con el otro con el otro que este pues que no deja la capa de mi visión este es el otro y pues este es el que me pedí ahorita pedí una base para el celular que se me estuvo echando a perder la mía así que pues pedí otra y estos fueron los obsequios que me estuvo mandando mi amiga Menari este yo entiendo que es el top mate de RJ que he escuchado maravillas de este y se siente súper arteriopelado todo el contenedor está muy bonito perdón por los perros este top musa top neón se ve genial hay que estarlo probando y este top luminaria ay miren qué belleza miren qué preciosidad muero por usarlos y pues bueno estas fueron las compritas que estuve realizando con mi querida amiga Menari y como les digo pues espero que la puedan apoyar con su nuevo canal y pues déjenle bonitos comentarios para que pues ojalá y todo esto se pueda resolver de una buena manera y pues que se pueda resolver pronto espero que les haya gustado les mando un chorro de besos y gracias por ver este video bye 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 bye